Con el izado de las banderas azul, blanco y azul y la roja y negra, el Ministerio del Interior realizó este 13 de agosto el acto conmemorativo por el 94 aniversario del natalizó el comandante Tomás Borges Martínez, fundador del Frente Sandimista de Liberación Nacional, y el 98 aniversario del natalizó el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Una fecha especial para Latinoamérica y el mundo. Es el día en que nace el comandante Fidel Castro Ruz en 1926 y el comandante Tomás Borges Martínez en 1930. Tomás Borges nos dejó una gran lección. Él siempre fue fiel y leal al Frente Sandimista hasta el último momento de su vida. Fue leal a su bandera, a sus compañeros de lucha y a sus ideales. Seguido de las consignas, vive el comandante Fidel, vive el comandante Tomás Borges Martínez. El homenaje inició con la colocación de ofrenda floral en la estatua del comandante Tomás Borges, acompañado de bailes y cantos. Demos que nosotros, qué más felicidad para nosotros conmemorar este día de dos grandes que nos han dejado más que palabras, son obras que nosotros debemos de seguir, trabajando por la seguridad ciudadana, trabajando por la seguridad soberana, que es muy importante. Y el Ministerio del Interior estamos toditos, desde migración, desde el sistema penitenciario, desde bomberos, trabajando 24-7 para la población. Y es algo que nosotros restituimos los derechos desde muy pequeños hasta muy grandes para seguir con este legado de dos grandes comandantes que tenemos y seguiremos hasta la victoria. El acto que se realizó en el edificio Silvio Mayorga del Ministerio del Interior, participaron el bloque representativo de compañeros y compañeras de las direcciones generales y nivel central del Ministerio del Interior. La juventud sandinista 19 de julio hizo entrega de flores y música revolucionaria en el mausoleo de los héroes de la patria. El saludo a los natalicios del comandante Tomás Borges Martínez, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del comandante en jefe de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz. El día de hoy a Tomás le decimos de que aquí está ese futuro que venía, aquí está ese porvenir, aquí está en estos jóvenes esa sonrisa con ternura de quienes un día fuimos niños y que él conoció como niños que venían creciendo. Y hoy estamos más que orgullosos de decirles de que esa sonrisa de esos niños se ha convertido en seres revolucionarios que hoy seguimos su legado y que hoy seguimos caminando en esta patria bendita y siempre libre, encaminados de la mano de nuestros dos grandes líderes, comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo. de que día a día están construyendo de la mano del pueblo todo lo que un día vos Tomás soñaste, todo lo que un día también Fidel soñó para Latinoamérica, se está construyendo en los pueblos que ni se vencen ni se rinden, ni se venden tampoco. porque hoy estamos más que seguros que aquí hay un pueblo digno, aquí en Latinoamérica y somos una referencia para todo el mundo, como nicaragüenses dignos, como cubanos también, el pueblo cubano digno. La juventud enarbolecida por amor, por paz, hoy heredera de estos procesos de paz y progreso. Hoy, junto con cantos, con flores, con aplausos, junto con una flor dedicada, estamos diciendo feliz cumpleaños comandante, feliz cumpleaños porque esa visión de amor, esa visión de paz, hoy es una realidad. Hoy la juventud nicaragüense goza de deporte, goza de cultura, goza de salud, goza de los beneficios que cada uno de ellos soñaron y visionaron. En Nicaragua, en distintos municipios del país, los gobiernos locales e instituciones públicas del gobierno sandinista rindieron homenajes a estos dos dirigentes de la patria grande que pasaron a otro plano de vida invictos y triunfantes, leales a sus principios y a sus pueblos. Este 13 de agosto, la Policía Nacional rindió homenaje a los comandantes Tomás Borges Martínez, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, al cumplirse un aniversario más de sus natalicios. Hace 98 años nació un gigante revolucionario, ejemplo y luz para todo el mundo actual. Y hace 94 años nació también un gran hombre, otro gigante, que esparció su luz, su conocimiento, su ejemplo en todo el territorio nacional y ambos constituyen ejemplos revolucionarios para toda América Latina. Hoy, en todas las unidades policiales, en todas las unidades del Ministerio del Interior, las cojefaturas, con todo el personal policial en los municipios, en los departamentos, en las regiones, en los distritos, en las especialidades nacionales y en los órganos de apoyo, estamos conmemorando esta importante fecha para recordar y seguir el legado histórico revolucionario del comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, padre de esa revolución y ejemplo para toda América Latina y el mundo. Esta fecha conmemorativa recuerda al pueblo nicaragüense el 94 aniversario del natalicio del comandante Tomás Borges y del 98 del comandante Fidel. A estudiantes de la Universidad de Ciencias Policiales, Leonel Rugama, que se rinda a tu madre, se impartió una conferencia magistral destacando el legado del comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro y del comandante Tomás Borges Martínez. Hoy reiteramos siempre nuestro compromiso con el comandante Tomás, reiteramos nuestro compromiso con nuestra Jefatura Suprema de mantener nuestros valores revolucionarios vivos, luchando por mantener nuestra revolución popular sandinista. Nos reiteramos nuestro compromiso con la paz, con la seguridad de nuestro país. Es interesante poder realizar la consecución de Fidel a Tomás, de Tomás a la Revolución Popular Sandinista y de esta el Ministerio del Interior y la Policía Nacional y al compromiso de cada uno de nosotros, porque más que una charla histórica, esta pretende esta mañana llenar el corazón de cada uno de nosotros, principalmente de nuestros hermanos menores que están en la Academia, para los cuales yo pido que los distingamos con un aplauso. En la conferencia se abordó el legado, ideología y trayectoria revolucionaria de estos grandes visionarios de los países de Cuba y Nicaragua.